Yo te dije que tu no tienes cotorra pa' llegar a me Yo te dije que tu no tienes cotorra pa' llegar a me Quédate callao' mi loco, evita' tu lio, lio En los callejones los pleitos siempre encendio' Ando' con tu mujeron montado en mi jipeto En blanco en la casa negro dime que te pasa Si tu te pones de frega te mandamos pa' tu casa Diste que lo que es mi pana ya yo me quite Si te lo metí en el rat te lo voy a metí otra vez Haga lo que haga eso a mi no me interesa Oiga pana mío soy tu dolor de cabeza Las mujeres de tu casa te las rapo por sospecha Yo te dije que tu no tienes cotorra pa' llegar a me Yo te dije que tu no tienes cotorra pa' llegar a me Yo te dije que tu no tienes cotorra pa' llegar a me Yo te dije que tu no tienes cotorra pa' llegar a me Llego el tipo el que tiene el dembo de relajo Quítate esa prenda pelagato Los trumentales yo lo mato Solamente un raten Entonces a mi yo hago esto porque yo tengo mi respeto Vine con el flaco ando para con el blanco Tengo mujeres por un saco, cotorra por un saco Tú lo que me das asco porque tú lo que man es asco Me dicen al capuche de la catorce Barro blanco son dos chin Se la droga si detiene el medio loco Tú lo que estás loco porque el boom Vial Dejen de estar hablando de que ustedes son duros Ustedes son unas ranas le estamos rompiendo el culo Con nosotros nos activo pero yo no me encaquillo Cuando yo subo a las nueve se me despegan todo y todo y todo Nosotros tenés fuerza porque ustedes no son de nada Yo ando con el blanco palomo en ese y para allá La cotorra que tenemos viene del más allá Y tu chica maravilla se subió y le dimos ya Yo te dije que tú no tienes cotorra para llegar a me Yo te dije que tú no tienes cotorra para llegar a me Yo te dije que tú no tienes cotorra para llegar a me Yo te dije que tú no tienes cotorra para llegar a me El blanco en la casa Esto es Zacaria Eliente Rosadio Gente mía Luigi la Rabia Que lo que Que lo que la fama reco La bol de perreo Yo soy el el blanco mundial manito no pueden con nosotros